En la denuncia que llegó al WhatsApp de Enlace Noticias se evidencia el cierre de la cancha del barrio María Eugenia. Los afectados aseguran que la medida fue tomada porque el polvo que expende de la misma los tiene afectados. Está muy bien esa acción que tomó la comunidad con respecto de cerrar este escenario deportivo porque aún siendo uno que practicó el deporte, hoy en día nos toca venir a estos escenarios con estos implementos que le podemos añadir al uniforme. En el video se ve a algunos futbolistas que llegaron hasta el lugar pero encontraron la cancha cerrada. Entonces así es que nos toca practicar hoy en día el fútbol aquí en los escenarios de Barranca Bermeja. Aquí miramos a cada uno de los jugadores que nos toca ponernos el siguiente atuendo para poder ingresar al escenario deportivo. Estos ciudadanos pidieron a los entes competentes solución ante esta problemática ya que la cancha ha sido de gran beneficio para toda la comunidad.